Zafar por el sector izquierdo, va por la zona de media, viene pick and roll justamente para Robert Watt, doble. Señor Sequeira, Zafar de 3 de Dalgino, de bombazo señores. Está para Gaukson, se ensució un poquito pero corrige ahora, queda en el poder con la bola Gaukson que va abajo del tablero señores. Doble, doble para Comunicaciones, jugando para Guerra, insiste con Brucino, va por afuera, todo por el Perim, uy que pelota, que buena. Gaukson encontró justamente, ahora sí Davis, Davis, Bortolín, ahora sí Bortolín que va, que bien. Mira se toma su tiempo, de flipo, pelota para Bortolín, libre Bortolín, la volcó señores a Bortolín. Parecía que se complicaba cuando Davis quería ir para adentro pero después Bortolín solucionó todo y en la vuelta Kimse anotó. 27-11, sí señora, anotó nuevamente. 29, el resultado, qué buena bola roba nuevamente de Los Santos, juega hacia atrás para Schockman, doble señores. Zafar, que lo veo entusiasmado con Bortolín abajo, doble señores. Gaukson, Zafar, complicada la pelota para Zafar, no, Zafar no. Comunicaciones, Bortolín la agarró y la tiró de lejos, abría los brazos Santander como no entendía. Fels, uy qué pelota pierde de Felipo que gana, ya viene Zafar, Zafar, Zafar y ahora Giorgi, la volcada. Doble de Giorgi señores. Se puso en marcha nuevamente Fels que va, trata de buscar a Acuña, ahora sí Acuña. Tomó revancha para Sequeira, Sequeira que se hace su espacio, Sequeira que se anima, sí, olvídate. Adentro señores, se viene de Los Santos, de Los Santos que va Aguerre de 3, Aguerre de 3, bombazo de Aguerre. Y hoy lleva 8. Así que está... Está ahí. Sí. Perfecto. Bueno, se acabó. Se acabó señores, victoria para Comunicaciones, el equipo local, el equipo de Mercedes, el cartero mercedeño. Bueno, prácticamente inaugurando, podemos decir, esta temporada 2019 con un resultado netamente positivo porque aquí...